Necesito el coche mañana. I need the car tomorrow. I need the car tomorrow. Necesito, I need, el coche, the car, mañana. Tomorrow. I need the car tomorrow. Necesito el coche mañana. I need the car tomorrow. Perdónanos por olvidarnos. Forgive us for forgetting. For, give us, for, forgetting. Perdónanos, forgive us, por, for, olvidarnos. Forgetting. Perdónanos por olvidarnos. For, give us, for, forgetting. Siéntate con los niños. Sit with the kids. Sit with the kids. Siéntate, sit, con, with, los niños. The kids. Sit with the kids. Siéntate con los niños. Sit with the kids. Dales un incentivo para hacerlo. Give them an incentive to do it. Give them an incentive to do it. Dales un incentivo para hacerlo. No veo bien en mi ojo izquierdo. I don't see well in my left eye. I don't see well in my left eye. No veo bien en mi ojo izquierdo. No veo bien en mi ojo izquierdo. I don't see well in my left eye. Tiene su propio código. It has its own code. It has its own code. Tiene. It has su propio, its own, código. Code. Tiene su propio, its own, código. It has its own, código. It has its own, código. Estira. Estira. Tus. Your. Brazos. Arms. Estira tus brazos. Stretch your arms. No corras. Te caerás. Don't run. You will fall. Don't run. You will fall. Nos toca limpiar mañana. It's our turn to clean tomorrow. It's our turn to clean tomorrow. Nos toca. It's our turn limpiar to clean mañana. Tomorrow. Nos toca limpiar mañana. It's our turn to clean tomorrow. It's our turn to clean tomorrow. This angle. Me queda. Me queda. Suits. Me. Mejor. Better. Este ángulo me queda mejor. Ella perdió su juguete. Ella perdió su juguete. Ella perdió su juguete. Nuestro trabajo. Trabajo está medio terminar. Nuestro trabajo está medio terminar. Nuestro trabajo está medio terminar. Toma el gato al coche. Nuestro trabajo está medio terminar. Toma al gato al coche. Toma el gato al coche. Toma el gato al coche.